No hace mucho tiempo los dioses griegos vivían en paz en el Olimpo, pero esto cambió cuando el titán Cronos escapó de su prisión y los atacó, exiliándolo a la tierra de los mortales. Ahora ellos tienen que embarcarse en una aventura donde unirán fuerzas y buscarán una forma de vencer a Cronos, todo esto mientras tratan de integrarse a una vida entre los mortales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!